CTP son las siglas de costo total de propiedad y es el cálculo del precio de compra inicial de un activo, más los costos directos e indirectos asociados al activo durante todo su ciclo de vida útil. Los encargados de tomar las decisiones en una empresa generalmente lo utilizan para valorar la viabilidad de una inversión de capital y se puede usar como herramienta de comparación para elegir entre varias alternativas de soluciones. En este seminario web se examinan los factores que determinan una valoración completa del CTP de la maquinaria de análisis de grasa y rayos X para el procesamiento de carne y carne de ave, la producción de alimentos y la fabricación de alimentos envasados para ayudar a los procesadores y las empresas empacadoras CPG a decidir qué maquinaria ofrece un mejor valor a largo plazo. Para decidir si invertir en una máquina de análisis de grasa y o rayos X, los gestores de industrias de alimentos y CPG, empresas empacadoras, deben considerar diversos factores más allá del precio de compra de la máquina. Estos factores incluyen un plano de la línea de producción del fabricante, el número de turnos diarios, el entorno de procesamiento, la tasa de producción, la capacitación de operarios y el mantenimiento. Al realizar una vista completa que comprende varias realidades de la producción, incluido el entorno de la planta, la operación de empleados, la limpieza, el mantenimiento, los costos de servicio, las actualizaciones y el tiempo de vida útil del sistema, el modelo de CTP permite calcular el costo total y real de tener un sistema de análisis de grasa y o rayos X. Esto permite a los encargados de tomar las decisiones, determinar el valor de una pieza específica de equipo y puede ayudar a comparar diferentes soluciones. En general, se utiliza la metáfora de un iceberg para desglosar el CTP. La punta del iceberg se define como el costo de hardware y software, con los costos de instalación, calibración y envío en la superficie del agua. En otro plano, los costos adicionales incluyen el costo de servicio y hacer funcionar el equipo, actualizaciones y tiempo de inactividad, piezas de repuesto y piezas de recambio. Para definir el CTP de las máquinas de análisis de grasa y rayos X, es importante tener en cuenta el costo de la máquina, la modificación de la línea de producción existente, la instalación, la calibración, el envío y el software. Además, es importante tener en cuenta también Actualizaciones futuras de hardware y software. Es posible determinar el CTP haciendo varias preguntas cruciales y respondiéndolas. Primero, es importante calcular cuánto cuesta comprar un sistema y la frecuencia con que deberán sustituirse los componentes. También es importante conseguir las respuestas a las preguntas siguientes. ¿Qué tan fácil es limpiar el equipo y cuánto tiempo lleva? ¿Cuántas rutinas de mantenimiento preventivo se necesitan al año? ¿Puede usted realizar las rutinas de MP o debe hacerlas el fabricante? ¿Cuál es el nivel de habilidad de los operarios? ¿Cuánto duran las cintas transportadoras? ¿Cuánto dura el generador? ¿Cuántos falsos rechazos obtiene actualmente? ¿Qué clase de capacitación ofrece el distribuidor? Al responder estas preguntas, es más sencillo calibrar el rendimiento. El rendimiento es inherente en la determinación del CTP. Una máquina que ofrece una mayor precisión ayudará a potenciar la fiabilidad y el tiempo de funcionamiento. Un equipo de alto rendimiento y eficiente ayuda a un CPG, empresa empacadora, o procesador de carne y carne de ave a hacer productos con menor costo y mayor rentabilidad. Para las máquinas de análisis de grasa y de inspección por rayos X, los procesadores y compañías de CPG, empresa empacadora, deben tener en cuenta diversas variables que comprenden una vista completa del CTP. Estas son Costo de funcionamiento Costos de servicio y piezas de repuesto Ingeniería de seguridad alimentaria Vida útil estimada de la máquina Rendimiento y tecnología Facilidad de uso Riesgos de tiempo de inactividad Presencia e integración Se debe tener en cuenta el costo de funcionamiento anual de una máquina de análisis de grasa o rayos X en el análisis del CTP y está basado en el consumo de electricidad y el tiempo. Además, si la máquina requiere suministro de agua o aire comprimido para el funcionamiento normal, también debe incluirse el costo de estos. Los costos de funcionamiento y el tiempo de funcionamiento incluyen inherentemente el mantenimiento y limpieza. Los procesadores de carne y carne de ave y otros fabricantes de alimentos a menudo llevan a cabo regímenes de limpieza varias veces al día. Una instalación con lavados frecuentes, soluciones de limpieza cáustica y técnicas de limpieza arduas puede derivar en un mayor tiempo de inactividad y tener un fuerte impacto en la máquina, además de requerir más mantenimiento. Hay máquinas de análisis de grasa y rayos X diseñadas para facilitar su desmontaje y que una sola persona realice la limpieza, reduciendo así el tiempo de inactividad. La segunda variable son los costos de servicio y las piezas de repuesto. Los costos de servicio varían según la máquina y su uso, pero un mantenimiento preventivo periódico ayudará a maximizar la vida útil del sistema. En virtud del contrato de mantenimiento preventivo, el proveedor de la máquina debe visitar al procesador periódicamente, según el tipo de aplicación, la frecuencia de uso y los procedimientos operativos estándar propios del usuario para el mantenimiento, la verificación y la calibración del equipo. En muchos casos, esto es una vez cada trimestre o dos veces al año. Durante estas visitas, se realiza una prueba completa del sistema y se identifica las piezas que deben sustituirse en ese momento o en corto plazo. Dichas visitas también ofrecen la oportunidad de instalar nuevas actualizaciones de software, revisar las protecciones eléctricas y mecánicas y de los sistemas de seguridad, y realizar capacitaciones de refuerzo para los operarios y el personal de mantenimiento. La tercera variable es si la máquina está diseñada con la seguridad alimentaria en mente. Los procesadores deben llevar especial cuidado cuando analicen cómo se diseñó el equipo y si es conforme a su estrategia general de seguridad alimentaria para prevenir la contaminación microbiológica. Algunos factores a tener en cuenta son ¿Las superficies son propensas a capturar y generar bacterias? ¿Las superficies son planas o inclinadas para permitir un drenaje sencillo durante la limpieza? ¿Qué seguridad tienen los componentes necesarios para resistir a largo plazo en el entorno de procesamiento o de producción? Los sistemas diseñados para facilitar el mantenimiento y el saneamiento pueden derivar de un CTP más bajo al permitir un tiempo de cambio de lavado más rápido y otras rutinas de limpieza. La cuarta variable es la vida útil estimada de la máquina. Las máquinas construidas con componentes robustos están diseñadas para durar. Las máquinas de análisis de grasa o rayos X construidas para un entorno de procesamiento o fabricación particular en mente cumplen las pautas de la industria, incluidas aquellas para un diseño higiénico o sanitario. Dichos componentes pueden resistir ambientes adversos y lograr una mayor efectividad, y a menudo ofrecen una operación y limpieza más rápida, minimizando el tiempo de inactividad y potenciando su eficiencia. Es especialmente importante incluir los costos de reemplazo de un generador, además de las otras piezas de desgaste para el CTP total del sistema. La vida útil estimada de una máquina de análisis de grasa y rayos X con mantenimiento adecuado se extiende más de una década. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la frecuencia y el tipo de uso, además de una reinversión consistente del usuario en el activo Medevisitas de Servicio de Mantenimiento Preventivo Periódicas, ayudarán a maximizar la vida útil de la máquina. La quinta variable es el rendimiento y la tecnología. La precisión de la máquina de análisis de grasa o rayos X añade valor al análisis del CTP. De hecho, es en la tecnología donde el valor de una inversión puede dar frutos, por lo que es importante determinar lo robusta que es. Esté pendiente de las tecnologías que pueden hacer algo más que detectar contaminantes y que ofrecen comprobaciones adicionales de integridad del producto, como detectar componentes faltantes o problemas con el peso y o masa. Algunas funciones adicionales pueden ser una capacidad de energía dual que discrimina entre material orgánico e inorgánico mediante un espectro de energía alta y baja para identificar el número atómico del producto que pasa por AS de rayos X. Los sistemas que permiten una inspección a alta velocidad optimizan el tiempo de funcionamiento y el rendimiento. La capacidad de trazabilidad también mejora el rendimiento y ayuda a los operadores a reducir su CTP. Al usar una máquina con software integrado que incluye un ID único para cada producto, el operario puede acceder a la imagen real de un día, mes, año o minuto concreto para ver la integridad del producto, para así ahorrarle a la empresa tener que recuperar lotes completos. Esta capacidad también ofrece evidencias de que el producto estaba libre de contaminantes en la inspección, lo que puede ser muy importante en caso de reclamaciones falsas. La sexta variable es la facilidad de uso. La facilidad de uso tiene su impacto en la vida útil y el costo de un sistema de análisis de grasa y rayos X, en especial en entornos adversos donde la limpieza es crucial. Al hacer que los sistemas sean más fáciles de usar para los operarios, a la larga se puede ahorrar horas de trabajo, lo que contribuye a los objetivos de CTP. Algunas funciones diseñadas para una mayor facilidad de uso son sistemas operados con pantalla táctil que permiten a los operarios interactuar de manera sencilla e intuitiva con la máquina de análisis de grasa o rayos X sin necesidad de largos cambios de formato ni tiempos de inactividad innecesarios. Además, las rutinas de autoaprendizaje pueden agilizar la configuración y los cambios. Un desmontaje y montaje sencillo de la máquina además deriva en un mantenimiento más corto y sencillo, mientras que las máquinas diseñadas con líneas de visión sin obstrucciones permiten a los operarios supervisar claramente, limpiar y mantener el dispositivo. La séptima variable es el riesgo de tiempo de inactividad. Los procesadores y empresas empacadoras, CPG, probablemente estarían de acuerdo en que más allá del costo de un retiro de productos, el tiempo de inactividad de la línea de producción es el riesgo más costoso para el proceso de fabricación. Cada minuto cuenta para el turno. Por cambiar piezas o seleccionar la configuración de software de una máquina durante el cambio de producto, suma minutos de producción cruciales. Algunas máquinas de rayos X tienen sensibilidades operativas que pueden requerir intervenciones de mantenimiento, servicio o soporte técnico constantes. Sin embargo, existen equipos diseñados con múltiples sensores para guiar a los operarios con arreglos operativos rápidos cuando puedan ocurrir. Esto aporta un mayor valor a la ecuación del CTP al poner en manos del operario la flexibilidad y facilidad de la resolución de problemas. La octava variable es la presencia y la integración. Los procesadores conocen el valor de la superficie de sus plantas de procesamiento y tratan de aprovechar al máximo cada centímetro cuadrado, al tiempo que tratan de conseguir la mayor productividad de su equipo. Si las máquinas de análisis de grasa o rayos X ofrecen una serie de medidas de datos que mejoran el rendimiento de la línea de procesamiento, el valor del equipo aumenta y hace que los CTP sean más favorables. La idea es maximizar los datos y eficiencias con la menor presencia. La protección contra la obsolescencia es fundamental para implementar un sistema de análisis de grasa o rayos X. Se debe estudiar con cautela las velocidades a que la tecnología puede realizar una operación con datos precisos. Es importante preguntar si las velocidades actuales de la línea aumentarán en los próximos años debido a los avances del equipo de procesamiento. Si es probable que la respuesta sea sí, se debe considerar si el software tiene la flexibilidad para lidiar con mayores volúmenes de producción en el futuro. Tener que sustituir una tecnología obsoleta en un punto temprano de la vida útil del equipo significará que los cálculos realizados hasta el momento sean inútiles y se debería reevaluar el modelo de CTP. La definición de CTP varía en función del usuario, el producto inspeccionado y el tipo de equipo. Los CTP de las máquinas de análisis de grasa y rayos X incluyen el costo de inversión y el costo de vida útil derivado del uso periódico y eficaz de la máquina, con mantenimiento preventivo, piezas de repuesto, actualizaciones, rendimiento robusto y facilidad de uso. El análisis debe ser específico a la operación de cada procesador. Del mismo modo que una máquina ineficiente ocasiona costos inesperados más altos y una menor producción, una máquina de análisis de grasa o rayos X eficiente puede mejorar la integridad, calidad y seguridad del producto de manera más rentable y beneficiosa. Gracias a la cooperación estrecha con socios, procesadores y empresas empacadoras CPG fiables, se puede garantizar que el programa de inspección del producto se adapte a sus necesidades y requisitos individuales cuando evalúen una inversión de capital en un sistema de análisis de grasa o rayos X. Para ver más información sobre las soluciones de Eagle con los menores CTP de la industria, visite www.eaglep.com barra inclinada solutions. Gracias. Si quiere estar al día de las últimas tendencias de inspección de productos, síganos en nuestras redes sociales. Conecte con nosotros en LinkedIn. Síganos en Twitter, arroba Eagle X-Ray. Síganos en Google Plus y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Síganos en Google Plus y suscríbase a nuestro canal de YouTube.